el barça podría quedar fuera de la champion por el caso negreira según cuenta del diario marca la imputación de la fiscalía al barça como entidad jurídica puede tener pronto consecuencias aunque el caso negreira tarde en los tribunales varios años porque seguramente será un tema largo y están por ver las consecuencias económicas y deportivas según cuenta así podría haberse afectado mucho antes del club aurana la uefa considera sin esperar y sentencia oa que se llegue a aprobar la injerencia deportiva de lo denunciado que la reputación de la competición quedaría dañada por la simple presencia del equipo catalán en base al artículo 4 del reglamento de la competición si esto ocurre dejaría muy tocado al barça ya que tanto económicamente como deportivamente sería muy negativo para el club y muchos jugadores no querrían venir y otros querrían irse traspasados para jugar europa no olviden suscribirse comentar y darle like a nuestro contenido